Ya chicos, hemos vuelto entonces, pero ahora vamos con el programa del Hospital de la Florida Así que ahora vamos a tener hartas consultas, hartas cosas entretenidas Estamos con la nutricionista Daisy Barrios, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, primero agradecer la invitación Vengo un poquito en rol de educación y ya cuando se están adelantando las fiestas Entre la versión un poquito más mala de la película, de toda esta parte entretenida de las fiestas Así que primero agradecer como les mencionaba la invitación para conversar un poquito de esta fiesta, de la alimentación principalmente No, muchas gracias a ustedes y justamente estábamos hablando antes que ustedes llegasen Acerca de la comida porque es como un tema súper importante que se vienen para esta fiesta, ¿cierto? Que el mundo realmente se vuelve loco, todos comiendo asado, pero hay que cuidarse, ¿cierto? Así es, hay que cuidarse, más que nada enfocarse un poquito en el control Aprovechar, disfrutar, pasarlo bien, pasear, bailar Y también la comida es la parte principal de la celebración, pero llegar a un poquito de equilibrio Se puede, se puede sobrepasar y se puede llevar esta semana de celebración que se viene Sí, si vamos a las fondas andramadas, ¿en qué tenemos que fijarnos nosotros para consumir los alimentos? Bueno, si vamos a una fonda, a unas ramadas, primero verificar que estos lugares estén certificados Que sean un lugar que estén autorizados para la preparación de alimentos Siempre realizar primero una inspección visual de los lugares que yo voy a visitar Fijarme en los manipuladores, fijar cómo están las preparaciones Fijar si es que los puntos de cocción estén adecuados Fijarme también en las temperaturas de las preparaciones Ya que obviamente está empezando a hacer un poquito más de calor Y respetar las cadenas de frío es fundamental para evitar la contaminación Principalmente de aquellos alimentos, ya que hay algunos que tienen carnes principalmente Entonces siempre tratar de enfocarse en eso Y obviamente también que manipule los alimentos Da una cara visible del lugar donde yo voy a consumir Pero más que nada eso, fijarme en que sean lugares autorizados principalmente Y ahí analizar un poquito ¿Hay algún sello que diga que está autorizado? Porque yo puedo ver, pero no voy a saber cómo está autorizado En estricto rigor, todas las fondas que estén permitidas deben tener su resolución Deben estar autorizadas ya por un servicio de salud Y obviamente si yo compro en la esquina y ahí tengo todas las dudas Si es que ellos están certificados o no Pero todas las fondas que estén autorizadas deberían tener su certificación Para la producción, elaboración y distribución de alimentos Perfecto ¿El manipulador de alimentos tiene que estar con su cosita en el pelo y con guantes o no es necesario? Dependiendo, dependiendo Si es que una persona tiene el pelo largo Se recomienda siempre andar con la cofia Y también como prevención Tratar de tener el pelo cubierto Dependiendo si está en un lugar de distribución directa Tratar de tener alguna mascarilla El tema de guantes o no depende Porque si la persona utiliza un buen lavado de manos No necesariamente se justifican los guantes Pero si lo estoy cambiando constantemente se puede utilizar O sea, cualquiera de las dos es válida Pero si él, en este caso el manipulador de alimentos Debe tener un uniforme adecuado Estar también con una protección En este caso, si es que él va a estar Una pechera Una pechera, ¿cierto? Y no tener objetos colgantes No tener quizá un maquillaje también tan excesivo Porque todas esas cosas pueden caer sobre el producto y contaminarlo Ah, miren Miren que bueno, de repente uno ve así unas como súper maquilladitas Pero hay que tener cuidado en eso ¿Cierto? ¿Cómo conocemos una carne en buen estado? Bueno, principalmente la coloración Siempre las características que son organolépticas En este caso propias del alimento Ya sea color, sabor, aspecto, textura Nos da indicio de que el producto esté en buenas o malas condiciones Siempre eso va a ser nuestro primer análisis Y obviamente cuando uno prueba algo Y ahí se da cuenta si es que está o no en malas condiciones Y el olor también Que es muy característico Sí, es más que nada eso Son inspecciones organolépticas y visuales Las que uno hace principalmente para determinar Si es que un alimento está en bueno o malas condiciones No tenemos a veces como saberlo previo Obviamente si tiene un color, un aspecto raro Ya uno empieza como a descartar Pero siempre va a ser eso quien va a determinar Si es que el producto está en buenas condiciones ¿No hay que dar bien cocida la carne? ¿No así de esas como a medio filo? Dependiendo porque en general la coloración que queda más rojiza en el centro No necesariamente es un indicador de mala cocción Sino que a veces quedan partículas de la carne Propiamente tal o de los jugos que quedan con esa coloración No por el hecho de estar tan 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 recocida Significa que esté más sana Sino que eso es una coloración propia de la carne No es una señal de que esté cruda El otro día yo escuchaba las noticias Que a veces lavan la carne cuando está media mala Las lavan como con un líquido Parece que pasa desapercibida Pero bueno ahí tenemos que estar nosotros con un sexto sentido ¿Cierto? Y tomar el olor Porque una intoxicación es como fuerte de carne Sí, en estos tiempos hay que En estas fechas hay que tener harto ojo Como son alimentos de venta directa Venta rápida Y los lugares donde se están almacenando No necesariamente a veces se respetan estas mismas cadenas de frío Hay que tener bastante ojo Bastante ojo y bueno hay personas que lavan la carne Pero ya son técnicas que se utilizan no autorizadas Claro Para darle más uso a las preparaciones Que a veces se pasó un poquito estas cadenas Y para poder utilizarla y no perder la mercadería Pero ya eso no está autorizado Sí, sí Entonces hay que tener ojo, pestaña y ceja Como se hacía Sí, sí, está bien atenta Acerca de las opciones de bebidas alcohólicas Dice que se pueden consumir en base a aportes calóricos ¿Y cuáles debemos evitar ingerir? Bueno dentro de las celebraciones hay que tener más cuidado Más que la comida como tal Hay que enfocarse un poquito más en el alcohol Dentro del aporte calórico que tienen esto El alcohol entre más graduación tengan Mayor aporte calórico tienen Entonces obviamente evitar aquellos destilados Por ejemplo el pisco, el ron, whisky ¿Cierto? Porque ellos tienen mayor aporte Dentro de las alternativas que podemos tener Podemos utilizar vino, en este caso cervezas Champán, depende de las preparaciones ¿Cierto? Pero tratar de utilizar aquellos que tengan menor aporte De grados de alcohol Ya dentro de todas las alternativas El trago típico, el terremoto Y lamentablemente el terremoto Aparte del aporte calórico que tiene por el alcohol Tiene azúcar Entonces esa combinación entre el azúcar y el alcohol Es prácticamente fatal Entonces si vamos a preferir No es que esté prohibido Pero sí comerlos o tomarlos con control Uno distribuido durante el día puede ser Y si es que lo vamos a utilizar con algún helado Que ese helado sea sin azúcar Que hay alternativas también Entonces ahí ya bajamos un poquito más El aporte calórico que tenga Pero principalmente eso Es enfocarse más en el aporte De los grados de alcohol que tenga En este caso el trago que vamos a utilizar Y vino se recomienda un poco más Que otras alternativas que tenemos Eso de la copita de vino antes de comer O acompañado a la comida ¿Cuánta es la cantidad? ¿Y si es realmente cierto eso? ¿O solamente porque estamos haciendo una promoción A las viñas y todo eso? No, la verdad es que no hay nada tan estudiado En base al consumo del alcohol Ahora, esa copita de vino que se recomienda Está asociada a una alimentación Que es una dieta mediterránea Entonces eso más allá de la copita de alcohol Está enfocado a cambios de alimentación también No es que yo coma chatarra todo el día Y me tome esta copita de alcohol Y va a mejorar mi salud Eso no es así Va asociado a todo un cambio de alimentación Actividad física y otras cosas Pero si vamos a tomar Claro, la porción Uno generalmente recomienda una copita Que es de 100 a 120 cc Una copita bastante pequeña Bastante pequeña Entonces hay que controlarse la porción más que nada Porque muchas veces uno come cerdo Y dice No, tienes que tomártelo con una copita de vino Yo no tomo ni fumo Por si acaso Entonces yo todavía he tomado bebida O jugo con el cerdo Y nunca me he hecho mal Entonces encuentro de repente Es como un poco mito eso De no, acompáñalo un poquito de alcohol Para que no te caiga más la guatita ¿Es verdad? ¿Es mito o realidad? Es mito Es mito Sí, la verdad es que como te mencionaba No hay nada comprobado Y cada persona es distinta Entonces quizás lo que a uno le hace efecto Al otro no le puede resultar así Pero no hay nada validado Mientras no esté nada validado No se puede aceptar más que nada Son como mitos Además que igual las personas que van a la fonta Muchos van a estar manejando Entonces la idea sería No beber Y pasarlo bien Tomarse un juguito Una bebida Para un verano sin polera también Sí, pues acá los conductores Son los más afectados en estas fiestas Porque ahí ellos están definitivamente Negados del consumo del alcohol Claro Pero sí, pues prepararnos para las dos cosas Entre el verano que ya se acerca Y el conductor que tiene sus restricciones También asociadas Claro, exacto Sí A ver, acá dice ¿Qué animantes debemos evitar consumir Durante estas celebraciones? Bueno, más que nada evitar Y en realidad se vienen las celebraciones Y si uno les dice que no lo consuman La verdad es que es casi imposible ¿Cierto? Tenemos muchas tentaciones de alimentación de por medio Pero más que evitar El consejo y la recomendación Siempre va a estar en distribuir Entonces si yo sé que en este caso Las preparaciones O tengo muchas alternativas de alimentos No comer todo junto Ni el choripán Ni el asado Ni la empanada Ni el terremoto Sino que Pucha Un día no podemos comer cierto El asado Después en la tarde me puedo comer la empanada Al día siguiente puedo comer el choripán Entonces así puedo disfrutar Sin recaer Porque además del aumento de peso Esto también puede generar malestares gastrointestinales Diarreas Acidez Entonces le debes pasarlo bien Entonces no El consejo más que nada Como te mencionaba No es evitar Sino que a distribuir Distribuir y pasarlo bien Y elegir dentro de las alternativas Que tengo La mejor opción Y lo más saludable para mí Ahora dentro de todos los alimentos Quizás al que menor aporte tiene dentro de esto Es el choripán El choripán porque no tiene Claro El aporte calórico es alto Y una vez se lo toma como una entrada Sí Y eso ya es casi un plato de fondo Y sin contar la empanada Porque primero ya Mientras se hace la empanada O sea Se hace el asado La empanada Después vamos con el choripán Y seguimos con la carne Sí Ahí todos juntos Sí Pero eso Distribuir Distribuir y se pasa mucho mejor Y así nos sobrecargamos Y las fiestas se pueden llevar de buena manera Claro Un día puede ser un choripán Al otro día puede ser la empanada O yo el año pasado Estuve tomando desayuno con empanada Almuerzo de empanada Y once de empanada Y fue mucho Claro Que quedamos así Pero demasiado Era mucho Sí, pues eso es típico Pero la Que se hace en esta fiesta Porque se preparan muchas cosas Pero en el fondo La distribución que realizaste También está adecuada Porque no fue todo junto No fueron las tres empanadas Una sola vez Sino que fueron durante el día Entonces así también Se puede llegar a un equilibrio Y uno como que no tiene A veces tanto cargo Conciencia de Que yo comí demasiado Entonces igual Nos equivocamos conciencia Con los niños Y decimos No, este año no Por favor No tan No de nuevo Sí No, pero ya sabemos ya Que podemos disfrutar De manera sana ¿Cierto? Sí Distribuyendo Como dice la palabra clave Distribuir las comidas Y no volverse loco Y no volverse loco Si al final son hartos días Que hacen Algunos que se toman Igual sándwich Y van a seguir con el Sí Y después se vienen El 18 chico ¿Qué le llaman? Sí, pues son casi 15 días Si uno toma en consideración Entre lo que queda del mes Es harto ¿Qué pasa así con el agüita Con el agüita de hierba Después de las comidas? ¿Hacen bien? La verdad es que como hidratación El agüita de hierba Es una buena alternativa Ahora también los alimentos Que son de una temperatura Un poquito más alta Tidia Generalmente Tienden a tener Una sensación más de saciedad Entonces ayuda eso A evitar y seguir tomando Entonces ninguna Ninguna complicación En utilizar La hora de que disuelve Las grasas Y ayuda a bajar de peso No Pero sí da esa sensación De saciedad Y da como una especie Como de bienestar Más gástrico Pero no hay nada Tampoco ha estudiado Y obviamente Si las van a usar Que sean ojalá Con endulzante O sin azúcar Pero sí es una buena alternativa ¿Miel también puede ser? La miel hay que tener ojo Porque la miel También tiene un aporte calórico Entonces es muy parecido Al azúcar Ah, no hay idea Sí Es más sana Quizás tiene más propiedades Pero si lo comparamos Calóricamente Son muy parecidas al azúcar Porque en mi casa Casi no se toma el azúcar Solamente la miel Ya Entonces el té con la miel Que de repente Una manzanita con miel Sí Entonces miren Uno no tiene idea De repente De que es necesario Que venga usted Entonces estamos Con la doctora Daisy Barrio Nutricionista del hospital La Florida Que aquí nos está dando Unos tips Para cuidar nuestra barriguita ¿Cierto? En estas fiestas patrias Que se avecinan Y que todos queremos Pasarla bien Y comer demasiado Pero la palabra clave era Distribuir Distribuir los alimentos Y no comerse todo en un día Porque si no después Se vamos a ir a las pailas ¿Cierto? Así es Sí Es posible disfrutar De las celebraciones De las fiestas patrias Comiendo saludables ¿Cierto? Sí Es posible Es posible En realidad Las recomendaciones A veces son mucho más simples De lo que uno cree Ya como tú mencionaste La palabra clave Siempre va a ser distribuir Ya evitar los excesos Tenemos muchos días De celebración Así que no necesariamente El primer día Tenemos que tirar Toda la carne A la parrilla Sino que Empezar ahí Programarse Ya Pero las recomendaciones Principalmente Pueden estar asociadas A elegir carnes Que sean bajas en grasa Por ejemplo No sé Una posta negra Posta rosada Alabastero ¿Cierto? O si tengo otra opción De carne Retirar la grasa visible Que yo pueda ver Si son carnes blancas Retirarle la piel ¿Cierto? Tenemos otra alternativa Dentro de los agregados Que podemos utilizar Siempre Siempre Tener presente Las ensaladas Ojalá sean crudas Principalmente Y comenzar con ellas Y si es posible Incorporar Dentro de la minuta De la preparación Diciochera Estos típicos caldos Consomés Como para preparar Y así evitar Un poco Sobrecargar el estómago Y no abusar De estas entradas Como de anticucho O de empanada Sino que puede ser Una sopita Mientras el asado Está listo Que buen dato Si es una buena alternativa Y el caldito Es bien A veces Un poco mal mirado Pero la verdad Es que Bastante simple De preparar Y ayuda harto A preparar el estómago A que estos alimentos Sean digeridos De mejor manera ¿Y por qué lo prepara? ¿Por qué algo caliente Y para la grasa? Y porque nos da tiempo Ya Nos da tiempo Entre más tiempo yo tenga Al momento de comer Menos cantidad de alimentos Voy a consumir Entonces si parto En este caso Con la ensalada Y con la sopa Ya tengo al menos Unos 10 o 15 minutos De alimentación Y el estómago Se empieza a preparar Entonces ya no sobrecargo No voy directamente O a la empanada O al arroz O a las papas Sino que ya me queda Poco espacio En mi capacidad gástrica ¿Y puede ser ese consomé Con huevito? ¿O tiene que ser solo? No, puede ser con huevito El huevito es un alimento Bastante nutritivo Así que Ningún problema Puede ser con las típicas verduritas Puede ser con lo que quedó Del asado Mire que buen dato No se me había ocurrido eso Además que estarían unos días Igual medio frío Está como ideal Mientras esperamos el aceito Sí, me entendi Y siempre bien recibe El consomé Yo creo que casi todos nos gusta Así que es una buena alternativa Y recordar que también Tenemos otras preparaciones O sea Está la giaco Hay cazuelas Que son también típicas De nuestra cocina chilena Entonces también Llevarlas a la mesa No necesariamente Ser el asado Y la empanada siempre Sino que podemos En este caso Utilizar otras preparaciones Ojo con los destilados Como ya lo mencionamos Ojalá sean sin azúcar Las bebidas también Que sean sin azúcar Para no sobrecargar Ni no abusar Del aporte calórico Total de la alimentación Hay dos grupos De personas Que también hay que tener Bastante ojo Dentro de ellos Son las personas Que tienen alguna enfermedad Cardiovascular No descuidar Que tenemos Hay personas Que tienen diabetes Hipertensión Y aquellos pacientes Tienen que cuidarse Un poquito más En esta fiesta Si o si La idea es pasar Una fiesta De buena manera Y no pasar Ni hospitalizado Ni en urgencia Porque se nos pasó Un poco a la mano Con la alimentación Y con los niños también A veces uno tiende A darle el mismo tamaño De preparación A los niños Y recordar que son niños Entonces La porción de ellos Es más chiquitita Lo mismo Tener ojo Tener ojo con los azúcares Casi siempre pasa Que preparan el terremoto Y a los niños Le dan el heladito Pero el heladito Viene mucho aporte calórico Entonces hay que tener ojo Le podemos dar una fruta También Mote con huesillo Mote con huesillo También es una buena alternativa Prepararlos con endulzante Ojalá O también El jugo del huesillo Utilizarlo como hidratación La verdad es que Es bastante rico Y ayuda harto Y ojo también Con los alimentos altos en sal Porque obviamente Esto es toda una cadena Si como alimentos con mucha sal Voy a tener más sed Si tengo más sed Voy a tomar más líquido Y esto todo Es un círculo vicioso Ya pero La verdad es que Se puede pasar la fiesta De buena manera El mensaje va principalmente Asociado de No dejar de comer Sino que comer De una manera más inteligente ¿Cierto? Distribuir Y siempre es alternativa Siempre ahí tengo En este caso Tengo el choripán Tengo la empanada ¿Cierto? Tengo el asado Pero yo tengo la capacidad De elegir Entonces yo puedo distribuir Un poquito más Mi alimentación Para no sobrecargar Y como te mencionaba Disfrutar y pasarlo bien Durante esta fiesta Pero el mensaje es Distribuir Y comer de manera inteligente Y todo se puede pasar bien ¿Cómo sería El otro día estuve viendo En Facebook Salía una minuta Para un día Así como ideal Y pasarlo bien Y comer de todo Pero bien distribuido Y bien tracionado ¿Cómo sería comenzar El día del 18? Sí Generalmente se recomienda Tener tiempos de comida Aproximadamente Estos tiempos de comida Va asociado A las comidas principales Que son desayuno Almuerzo Once, cena El desayuno Depende mucho de los gustos Jalarle un té Café O algún lácteo Que sea descremado Sin azúcar Puede ser acompañado Una media marraqueta Puede ser acompañado Con una fruta En realidad Depende mucho de los gustos Luego ocupar Una colación A media mañana Como para hacerle Este previo Antes del almuerzo Puede ser también Una colación Un yogur O este mismo Consume Que todavía está A punto de ser preparado Luego en el almuerzo Siempre utilizar Esta ensalada De colores verdes ¿Cierto? La sopita Si es que quedó El plato de fondo Las carnes Que no sean con mucha grasa Y los agregados Ojalá evitar un poquito El arroz Las papas mayo ¿Cierto? Porque ya aumentamos Ya con las papas mayo Y en la empanada Ya sobrepasamos Un poco el día O reemplazarla O mezclar Hacer como esta Ensaladitas rusas A veces que tienen Lechuguita Tienen un mix De otras verduras Para que no sea Solo mayo Y ni papas mayo Más que nada Luego de eso Llegamos un poquito A la once ¿Cierto? Ahí bajamos Un poco más Las revoluciones Puede ser algo Muy parecido al desayuno Y la cena Ojalá Alguna carnecita Con alguna ensalada cruda Que nos quedó O la misma sopita ¿Cierto? Pero así más o menos Sería como un esquema De distribución De alimentación Durante el 18 Quizá enfocarse Un poquito más En la comida principal Ya sea O el almuerzo O la cena Dependiendo del horario En que lo vayan a preparar Y ahí podemos distribuir Durante el día Los otros tipos de alimentos Perfecto Para la gente De la tercera edad ¿Seguimos la misma minuta? ¿O tiene algo diferente? La verdad es que No tienen muchas diferencias Ahora En el adulto mayor Uno tiende un poquito A recomendar Más asociado A sus enfermedades De base Porque uno se asume Que ya el adulto mayor Tiene o no Alguna enfermedad Ya sea Hipertensión Diabetes O alguna enfermedad renal Y cada uno de ellos Tiene recomendaciones Distintas Entonces Ahí Cada paciente Sabe en el fondo Cuál es su enfermedad Y cuáles son las restricciones Que se las han repetido Más de alguna oportunidad Claro Quizás se lo lesen Esta fecha Sí Yo creo que va más asociado A eso A cada individuo Y sus recomendaciones generales Por las patologías Que puedan tener Tomarse su pastillita Sí, pues no olvidar los medicamentos Cierto Por el maldito Sí ¿Cierto? Sí, así es Pero recomendaciones especiales Para ellos No, a veces Pasan un poco más Por la consistencia Porque como tienden a tener Pocas piezas dentales A veces cuesta un poquito Más masticar Ojalá para ellos Utilizar una carne Que sea un poco más blanda O el pollito Que también es más fácil Para ellos Eso sí, pues Súper rico Un pollo asado Como más saludable Que la carne Encuentro yo Depende Depende Porque si el pollo Está asado Con el cuero La verdad es que Se nos va un poquito A elevar Pero no No hay como Tantas carnes Mejores que otras Sino que fluye mucho La preparación Y la grasa visible Que puedan tener Y ahora vamos a hacer Un resumen en general Cómo poder cuidarnos Para este 18 Y no morir en el intento Bueno Las recomendaciones Principalmente Van asociadas A esta palabra clave Que se instaló hoy Como Distribuir Distribuir, cierto Durante todos los días Utilizar distintas preparaciones No necesariamente Enfocarnos En el empanaje En el choripán Sino que tenemos Muchas alternativas De preparación También tenemos El consomé Que se puede Meter el consomé Está típico De la carnecita Del día anterior Hacer una sopita Que es bastante nutritiva Ayuda mucho Al aporte calórico A disminuirlo Y es bastante sabrosa Así que El consomé Preparado Después del Basado Es bastante rico Equilibrar La alimentación Como te mencionaba Incorporar siempre Estas verduras Crudas Dentro de las preparaciones Para no sobrecargar Estas típicas ensaladas De choclo Papas mayo Sino que Utilizar Verduras De colores Verdes Y crudas La ensalada chilena También es una buena alternativa El bebre También es una buena alternativa ¿Cierto? Sin ají Nosotros lo hacemos sin ají Con o sin ají Sí, la verdad es que el ají Es un alimento Que tiene hartos aportes De antioxidantes Sobre todo El ají verde Así que no sacarlo Porque malestar Y gastrointestinales No puede generar Salvo que alguien Sea un poquito más delicado O tenga otros síntomas Cada uno sabe Claro, cada uno sabe Donde le puede generar El malestar Pero la verdad es que Incorporarlo Aporta un poco Los nutrientes Que pudiésemos utilizar En esta preparación Pero los podemos usar En reemplazo de la mayonesa Sí, pues O sea, poner el pedrecito ahí Para acompañar las carnes Es una buena alternativa Utilizar carnes Que salen con poca grasa ¿Cierto? Distribuir durante todos los días Tenemos hartos días De celebración Aproximadamente Entre 5 hasta 10 días Dependiendo Si se tomaron Un feriado ¿No? Así que tenemos varios días Donde podemos incorporar Estas preparaciones Programarse ¿Cierto? Bailar Pasear Jugar Ahí tenemos juegos típicos También que podemos incorporar Que no necesariamente En las celebraciones Sean enfocadas En la comida Sino que sean enfocadas En aprovechar De pasear Compartir Hacer preparaciones Y juegos típicos Que son clásicos En estas fechas Tener ojo también Con los niños Que no se nos escapen De repente Las preparaciones Con ellos Porque acá Los aportes Son totalmente distintos Los niños Tienen que comer Un poquito menos ¿Cierto? No compararlos Con las mismas raciones De un adulto Y los que tienen Enfermedades Especiales O particulares Estos grupos Un poquito más Selectivos Que tengan cuidado Con sus enfermedades Tomarse los medicamentos ¿Cierto? Y disfrutar Disfrutar Yo creo que eso es lo mejor Pucha se pasó La señorita Daisy Barrios Nutricionista Del Hospital La Florida Nos dejó Pero súper claro Así que no hacerse los lesos De que No, si yo puedo comer Después están con la guatita mala No, tomarse sus medicamentos Pasarlos bien Sanamente Y la palabra es Distribuir Para que se lo grabe Ha sido una mañana Súper entretenida con usted Aprendimos hartas cosas Así que no hacerse los lesos Como les digo Y nos vemos La próxima semana Ya pues Le agradezco la invitación Muchas gracias Gracias